¿Por qué debemos visitar los museos? Esta pregunta se las hago con frecuencia a mis estudiantes y les digo que lo primero es que habría que hacer una profunda reflexión acerca de la labor invaluable que un museo cumple en la sociedad al ser el encargado de investigar, de recuperar, de restaurar, de resguardar, de exhibir desde luego y por supuesto de preservar nuestro patrimonio cultural. Y cuando esto nos permite también, cuando lo visitamos, pues acceder a muchísimos conocimientos, a viajar a través del tiempo, aunque no nos movamos en la sala de exhibición y todo esto de una manera sumamente amena y lúdica. Entonces yo considero que es muy importante que acompañemos a los niños y a los jóvenes a los museos, que los hagamos partícipes del enorme legado cultural de los que cada generación presente y futura son y serán beneficiarios y a la vez custodios. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mario Velasco. Soy profesor de la materia de Historia en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Descartes de nivel bachillerato. Hace más de 10 años, el Museo Regional de Chiapas y los servicios educativos del museo nos abrieron las puertas para que nuestros alumnos pudieran visitar tanto la sala de Antropología como la sala de Historia. Esto ayuda mucho a los jóvenes, ya que lo aprendieron teóricamente en el aula, pues lo ponen en práctica de forma presencial. Fortalecen su conocimiento histórico, hacen suyo los hechos, sucesos históricos de nuestro país, mejoran o comprenden mejor el legado histórico que tienen, tienen una mayor identidad nacional y un orgullo patriótico. Esto se genera producto de las visitas guiadas que nos realizan en el Museo Regional de Chiapas en sus dos diferentes salas. Le agradezco mucho a la maestra Elvira Trujillo, al maestro Abel Cuctiño, que siempre nos han apoyado cuando realizamos estas visitas. A nombre de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Descartes, de nuestra directora, la doctora Irene Guadalupe Aguilar, les agradecemos mucho y mandamos felicitaciones a todos por el Día Internacional del Museo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Martínez Ruiz, profesor de educación primaria, actualmente trabajo en cuarto grado de educación primaria. Pues bueno, yo quiero hablar un poco acerca de la importancia que tiene el museo para el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños, debido a que muchos de los contenidos de enseñanza los trabajamos desde lo que plantean los libros de texto gratuito en el sentido de la historia, pero parece ser que solo nos quedamos en el discurso, en el trabajo, en el contenido, en la lectura, y tratamos de ilustrar lo que la historia propone a través de los libros de texto. Pero el museo es la parte complementaria de la formación de los niños, porque a través de ello podemos encontrar que estos vestigios, esta parte de la historia es real, y entonces el niño no se queda solo con lo que lee a través del libro de texto, sino que va y comprueba a través del museo, que toda nuestra historia es importante y la conoce, la vive y además conoce parte de cómo está estructurado el museo. El museo entonces es la parte didáctica, el eje didáctico que los profesores debemos de contemplar. Además, los programas de estudios traen como sugerencia poder hacer la visita a los museos cuando es necesario hacerlo y lo tenemos a la mano. Actualmente trabajo en Tuxtla Gutiérrez, he hecho las visitas con los niños en diferentes grados que he atendido en todos los ciclos escolares, y entonces me parece que los resultados son muy buenos, viven una experiencia maravillosa, y desde luego el aprendizaje se consolida no solo a través de lo que dicen los libros de texto, sino que comprobamos que es real lo que la historia plantea a través de lo que vivenciamos en el museo. Y qué mejor hablar del Museo Regional de Chiapas, estructurado también a partir de la historia, los guías que nos proponen, es interesante la charla que dan los niños, la parte didáctica que también trabajan los encargados y los guías, los guías que ahí nos brindan el servicio, el taller que brindan también, es muy importante la parte complementaria. En resumen, yo diría que el museo es la parte didáctica, práctica, la parte vivencial que el niño adquiere, además aprende a través de la interacción, a través de lo que ve, de lo que nuestros antepasados están. Entonces, para comprender nuestro presente, tenemos que comprender nuestro pasado, y qué mejor que visitar el Museo Regional de Chiapas. Un abrazo a todos los amigos del Museo Regional de Chiapas. Pronto estaremos nuevamente con ustedes, disfrutando esta nueva aventura de visitar nuestro museo. Un abrazo, cuídense mucho. Le agradezco al museo por el guía, por la oportunidad de que trajéramos a nuestros alumnos de la Escuela Juan de la Barrera de Incarruaga, a aprender un poquito más de lo que es nuestro estado de Chiapas, y mucho de la historia. Todos los que vienen los libros se están comprobando físicamente aquí, y gracias, seguimos teniendo, esperemos que nos den la oportunidad de venir otro día. Y, chicos, gracias. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Somos los alumnos del segundo semestre de pedagogía, y esto es más o menos lo que queremos decirles para nuestra visita al museo el día viernes. Bien sabemos que los confines de la educación no es solo dentro de salud de clases, sino también el salir a otros lugares a aprender, como en este caso lo que es el museo, donde nosotros sabemos que vamos a ampliar nuestros conocimientos educativos, y nos va a ser muy beneficioso para nuestra formación académica. Como bien el pedagogo no solo tiene que formarse en el aula, sino también en el área exterior, y aprender del hecho histórico de su nación para poder ampliar sus conocimientos. Como bien también como pedagogo no únicamente tenemos que abarcar una meta en la educación, y también podemos saber lo que es nuestra cultura, conocer más sobre ello, y poder también darle a nuestros alumnos conceptos más altos que simplemente la educación. También como pedagogos no simplemente tenemos que buscar información simplemente en las aulas, sino que también debemos expandir nuestro conocimiento a visitar lugares como el museo, como los museos por ejemplo, y también cultivar esa cultura e historia que hemos olvidado a través del tiempo, y sería una divertida actividad entre compañeros visitar el museo. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura